Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Trap, trap-trap-trap. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trappers, ya verduras y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario y a través de esta música, eh. Y a través de esta música, eh Seguimos activos, no me importa el comentario Eso murió por ti en la cruz del Calvario Por salvar tu alma vamos a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Ellos quieren ser famosos, tener dinero Ser el hombre de acero Y que todo se emocione Porque tu nombre se escucha en el mundo entero Se van a gloria, siguen su trayectoria No piensen en Dios, su memoria Solo en una frasecita que inventa para subir seguidores en su cuenta Tus malos pasos, sabes que te hacen daño Pero decide seguir, a quien le quieres mentir Te sientes solo, nunca pares de sufrir Man, mírame a los ojos, no soy un payaso No trato de hacerte reír Y si fuese tu hija la que cantara tus canciones Seguro quisieras oír Lo más puedo decir, si nadie me escucha No se supone que lo hagan cuando dices la verdad todo el tiempo Tú lo aseguras, a nadie le agrada ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a llorar Mientras me siento en las friadas Cristo murió por mí, seguiré cantando Man, esto no se acaba Pero ya basta, pero ya basta Yo niña está actuando como prostituta Si tú estás rico y famoso Así no quiero dinero Tratar a mujeres como objetos No es ser un rapero Ve y mírate en un espejo Y dime si te hace feliz la fama y el dinero Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers, ya verduras y millonarios No es mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Seguí motivo, no me importa el comentario Eso murió por ti en la cruz del Calvario Por salvar tu alma vamos a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Dime pa' qué, habla de dinero y cadena y cosas que no tengo El enemigo siempre moca por lo que estamos haciendo Aunque el viento sople mucho, no nos está ni moviendo Es que la base no es frágil, sobre la roca estamos construyendo Llevas la vida corriendo, huyendo, pero no sabes pa' dónde Los amigos te dejan solo, ni Pedro a ti te responde Aunque tú te les escondes, Dios siempre a ti te encuentra Y aunque tú nunca lo tomes, Dios siempre te toma en cuenta En las bendiciones me llueven Las oraciones me mueven en este sistema Di amistad de traicionera donde la leal de una moneda Cuidao si te mueves que el enemigo hizo lo que quiere Manda su secuase con nueve conmigo No pueden pasarse de fresco Ando con Jessy y él en mi chaleco Escucha el eco del band cuando suena Dos motoristas tras de una cadena Cadena perpetua reciben su vida en la calle Son tigres en la cárcel, son denas Se vuelven apenas, pero si la ven Con Dios tengo dos manitos que lo que Te decimos lo que tú tienes que hacer Pero a través de esta música, eh Chau Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapella, verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Seguimos activos, no me importa el comentario Jesús murió por ti en la cruz del Calvario Por salvar tu alma, vamos a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Cristian Lora